Por su biógrafo, el tigre hispano, que bueno que está Roberto Rangel Bien mi querido doctor Una lucha que se torna emotiva, instante a instante Inclusive La gente que está en primera fila Muy de cerca, con la vista fija Precisamente en cada movimiento, que buen enganche le dio a usted Hasta el señor de las paletas, ahora si Le rotieron la hielera y esto le va a costar caro a Danielcito el guerrero Porque esto, como tiene que cobrar, oye el paletero que culpa tiene Aunque me dice Javier, ya no es que no, verdad Pues es un accidente, son gases del oficio Vaya lo decíamos en sentido figurado ciertamente Pero doctor, si fuera mi hielera yo si se la cobro Lo que es evidente es que la hielera tiene sus años y está mal hecha Sin duda doctor, sin duda Vamos a la repetición Javier, tú la tienes precisamente Realmente es una salida, es un accidente Porque él se barre en el tapiz Y vean ustedes, ahí estaba el vendedor